Si pudiera contar tus una vez Los números se acabarían Los números no más de ese día Y si hubiera suficientes días Para decir tu maravilloso La vida me alcanzaría Y aún el cielo es más fácil Cuando estoy en un parque No me quedo sin nada Te quiero vivir Te amo, te puedo Te amo, te quiero saber Te amo más, te amo Te amo, te quiero saber Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo y te quiero saber No tengo otra razón para existir Señor, tú eres mi pasión, eres mi pasión, mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo, ya no conmigo lo más querido. Sí, aunque no sé que habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y aunque sienes más así, cuando estoy junto a ti, no me quiero sentar en ti. Te amo para tu bebé, te amo para tu bebé, te amo para tu bebé, te amo más que a mi misma vida. Te amo para tu bebé, te amo para tu bebé, te amo más que a mi misma vida. Te amo para tu bebé, 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 te amo más que a mi misma vida. Te amo para tu bebé, te amo para tu bebé, te amo más que a mi misma vida. Te amo para tu bebé, te amo más que a mi misma vida. Te amo para tu bebé, mis sentimientos tuyos, tú eres mi pasión. Eres mi pasión Que seas un beso No quiero un barca solo un rato de tu piel No quiero separarte un día solamente Que seas un beso No quiero un barca en mis palabras como copas Quiero que no me alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder se adunda alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero un barca solo parte de mis alas Te quiero todo de mi tiempo y de mi espacio Que seas tu universo Que seas tu universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas tu universo Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder se adunda alimento Que tu presencia y tu poder se adunda alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas tu universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas tu universo Que seas tu universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder se adunda alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas tu universo Que seas tu universo En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Oh Dios siempre con poder Eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. De mis ojos caerá, lo que en mi mente te descanso Guardo silencio y puedo ver el interior Estas palabras que me dicen, son solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi ser Que me refresca y me resala otra vez El que me llena me da plenitud Se da descanso y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Quieres el brillo de mis ojos claridad Lo que en mi mente te descanso En libertad Guardo silencio y puedo ver el interior Estas palabras que me dicen, son solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos claridad Lo que en mi mente te descanso Guardo silencio y puedo ver el interior Estas palabras que me dicen, son solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi ser Que me refresca y me resala otra vez El que me llena me da plenitud Me da descanso y me muestra la luz El camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Lo que en mi mente te descanso y me llena me da plenitud Te espero de un acabecer Rotando sobre el agudio Haciendo al sol En esta realidad Ven comienzas a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción Ese es el primer camino es un poema de Tu indeferredos Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca Empresa y andoró Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respira Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Sabiendo entre las nubes mi imaginación Y una suave voz Que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado Lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas con amor Cuando sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día no sé Ahora no sé Y cada día siento que me muestras tu bondad. Nada va a jugar. Y cada día tú me muestras tu bondad. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede admirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Tú 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 estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi vida, acéptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Señor, necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. no 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 me quiero hacer solo tengo mi vida haz de estar no sé cómo expresarme ante tu hermosura rodeada de gloria y poder necesito decirte lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso Jesús mi Redentor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí precioso Jesús mi Redentor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir no puedo vivir si no estás junto a mí precioso Jesús amado Señor amado Señor amado Señor te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir no puedo vivir te adoraré 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 Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si me estás junto a mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si me estás junto a mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha cocinado sin vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver cuando respiro y miro al sol que permanece siempre fiel. Mi corazón se acostumbra sin vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no. Tengo caminos pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo un amor, cada mañana puedo ver cuando respiro y miro al sol que permanece siempre fiel. Mi corazón se acostumbra sin vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo una voz y un corazón y no me falta nada y no. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un corazón y no me falta nada y no. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo un corazón y no me falta nada y no. Tengo un corazón y no me falta nada y no. Tengo un corazón y no me falta nada y no. Tengo un corazón y no me falta nada y no. Tengo un corazón y no me falta nada y no. Tengo un corazón y no me falta nada y no. Tengo un corazón y no me falta nada y no. Tengo un corazón y no me falta nada y no. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños, veo tu mar guiándome, siempre estás bien, siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón, que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle. Veo tu mano tapando el sol, cubriéndome, te veo en cada paso que yo doy. Te veo en mis planes, veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón, que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón, que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siempre eres fiel. Siempre eres fiel. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré, es tan fiel. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inaguas tú guías. Tu amor inaguatante es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste en un lugar, me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Y tú me enseñarás a confiar cuando mi fe es maravillada Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Como inventarles, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste en un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor y algo tan feliz, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste en un lugar, me recibes en casa para siempre Aunque pase por el mar Ya no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, me desabúscate, no te olvidas ni me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo, y en tu mesa me diste un lugar y me recibes en casa, harás que lloré. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, y te persigo, y en tu mesa me diste un lugar y me recibes en casa, harás que lloré. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, y te persigo, y en tu mesa me diste un lugar y te persigo, y en tu mesa me diste un lugar y te persigo. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, y en tu mesa me diste un lugar y te persigo, y en tu mesa me diste un lugar y te persigo. No me puedo imaginar, y en tu mesa me diste un lugar y te persigo, y en tu mesa me diste un lugar y te persigo, y en tu mesa me diste un lugar y te persigo. Sin tu mirada y te persigo, y en tu mesa me diste un lugar y te persigo, y en tu mesa me diste un lugar y te persigo. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre, y proteger tu corazón. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre, y proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti, no me puedo imaginar mi vida sin ti, no me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi menor, te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar mi vida sin ti, no me puedo imaginar mi vida sin ti, no me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar los años que vendrán, no los puedo imaginar si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón ¿Qué sería de mí si no me hubieras? Si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia Sería como un 거예요 No fuera por tu gracia, ni por tu gracia Tal y como somos de su amor Hoy nos acercamos con temor Él es el agua que a ver Nunca más tendremos el Jesucristo hasta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo hasta Jesucristo hasta Fue alcanzado Por su gran amor Corazos ayer nos recibió Tal y como somos de su amor Hoy nos acercamos con temor Él es el agua que a ver Nunca más tendremos el Jesucristo hasta Jesucristo hasta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo hasta Jesucristo hasta Jesucristo hasta Jesucristo hasta Jesucristo hasta Tal y como somos de su amor Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos de su amor Tal y como somos de su amor Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos de su amor Tal y como somos de su amor castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo 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 Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia y verdad La realidad encargó Como forma de hombre Por amor Por amor Camino en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor La realidad encargó Como forma de hombre Por amor Por amor Me abrigo en humildad Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia Yendo de gracia y verdad Almirable Almirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia yendo de gracia y verdad De gracia y verdad Es por tu gracia Estoy de pie Estoy de pie Solo por ti Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy Que libre soy Solo por tu gracia Yendo de gracia Yendo de gracia Que libre soy 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 Oh Yendo de gracia y verdad Yendo de gracia y verdad gracia y de gracia caminando el consejo no me sirve de paz no me sirve de paz aquel que se hizo grave no me sirve de paz 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 Na 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 na, su ver que ve en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cediendo de ti Me sumergiré En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cediendo de ti Me sumergiré No, 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 no Me sumergiré ¡Gracias por ver el video! Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y de un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y de un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar. y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amor, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo estoy aquí. 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 Yo estoy aquí.